El director de protección civil Jorge Meléndez recomendó hoy no bañarse mientras en El Salvador continúen las lluvias influenciadas por la tormenta tropical ER y habló sobre los daños que ha dejado este fenómeno. Por otra parte, la Policía Nacional Civil ha registrado un aumento en lesionados y accidentes de tránsito en las últimas horas. Sin embargo, en comparación al año pasado, estos han disminuido. El año pasado teníamos 322 accidentes de tránsito, este año 298. Aún así, llevamos una reducción de 24 accidentes menos. También dentro de esos accidentes hemos tenido 20 fallecidos el año pasado y este año 12. Llevamos menos ocho personas que han sido, digamos, menos en comparación al año pasado. Los lesionados, 139 el año pasado y este año 136. Informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.